y ya no saben qué hacer estamos llegando al final casi ya 9 y 55 minutos en Radio Nacional de Venezuela mira, hay carreras a caballo hoy, Juan, ¿tú tienes alguna línea? ya se la va a dar, Juan, ya se la va a dar la línea mía es constituyente constituyente en línea Argenis Salazar desde Charayave, Estado Miranda, adelante Argenis aló, buenos días, ciudadano presidente, mi respeto hacia usted le habla Argenis Salazar, presidente de la Asociación Civil Organización para el Desarrollo de la Comunidad de Javillito esto queda aquí en el municipio de Cristóbal Rojas y le llamo porque en realidad oye, tengo la necesidad de hacer saber esto a nivel nacional y quién más que usted como para resolver este problema aquí en la comunidad tenemos un problema súper grande y en realidad llegan personas con empresas a ejecutar los trabajos que la comunidad mismo pudiera hacerlo ahora bien, nosotros planteamos lo siguiente ¿por qué no ejecutarse las obras en las comunidades que se pueden hacer? que vienen ingenieros y hacen planteamientos y dicen que las obras salen en 500 millones cuando uno sabe que uno las ejecuta y puede salir más económica entonces, planteamientos míos para ser concretos, presidente es el siguiente quisiera que por favor usted tomara en cuenta de que nosotros en las comunidades nos podemos organizar y ejecutar las obras aquí en Javillito no tenemos escuelas no tenemos salida de Aguas Negras están colapsando los pozos sépticos tenemos 18 años de fundados aquí en nuestra comunidad y no tenemos absolutamente nada se dieron 50 millones de bolívares por el Ministerio de Relaciones Interiores para ejecutar una obra en la comunidad de Aguas Negras entonces nosotros pedimos ejecutarla por autogestión para rendir más la obra pues bien, no se pudo porque eso se lo dieron una empresa ahora yo pienso que la empresa siempre ejecuta las obras llevándose un 30% pues bien, pudiéramos hacerla nosotros rendir más quisiera que usted nos ayudara en eso ahí tiene mi teléfono para que cualquier cosa estamos a la orden, muchas gracias Argeni, te felicito se ve que es un hombre joven, dinámico e intuyo desde aquí a un líder social y yo invito a todos a seguir el ejemplo de Argeni Salazar tiene nombre de pelotero además de aquel Grandeliga y se llama como tu hermano también como Argeni, Argeni Chávez, sí, el negro, el samurito Argeni Salazar es un amigo de Varinas que llegó a las Grandes Ligas era shortstop aquel, el ángel bien, Argeni, eso sí, es importante que los líderes sociales usted, tú eres un líder social dale un saludo a toda la comunidad de Javillito a toda la gente de Charayave, los valles del Tui donde hay tantos problemas acumulados de tantos años esos liderazgos sociales los nuevos líderes sociales tenemos que ser líderes sociales comprometidos con ese pueblo tuyo Argeni, pero no con partidos políticos ni con cúpulas ni tratar de utilizar ese liderazgo en función de intereses personales yo estoy seguro que tú eres uno de los líderes sociales con los que contamos para la Venezuela Nueva así que te felicito y cuenta conmigo cuenta conmigo que yo estoy inscrito en esa corriente de un liderazgo auténtico un liderazgo que se enraiza en un compromiso indeclinable con los intereses del colectivo es algo de Cristo es algo de Bolívar también ahora fíjate, Argenis el caso tuyo, tomamos nota también yo voy a hacer una reflexión a todo el país en torno a lo que Argenis Arasar ha dicho no tienen escuela las cloacas no sirven el hospital seguro que está también destrozado si es que tienen las calles no sirven el país está destruido cuando uno dice que el país lo destrozaron no es mentira lo destrozaron los puentes se caen solos ayer fuimos a Puerto Nutria hay un hermoso puente allá en El Apure y me decían la gente se está cayendo el puente se mueve, chico hay que ver el peligro que eso implica mandé inmediatamente ordené al ministro Reyes Reyes que también se va a la constituyente por el estado Lara Luis Reyes Reyes pero él tiene un equipo muy bueno allí y van a revisar hoy están revisando deben estar revisando algunos puentes allá en El Llano bueno Argenis y a todos los Argenis que hay en Venezuela a todos los líderes sociales de sus comunidades el plan o proyecto Bolívar 2000 yo tengo mucha fe en ese proyecto me juego la carta con ese proyecto me juego la partida me juego a Rosalinda ¿por qué? porque en ese proyecto están incorporados en cuerpo y alma la mayor parte de los militares de Venezuela 90% hay que dejar un 10% en los cuarteles también no podemos dejar los cuarteles solos hay que cuidar las cosas ahí yo ayer estuve con mis hermanos de armas yo soy un soldado ustedes lo saben ayer fundamos creamos la brigada especial para seguridad y desarrollo y le pusimos el nombre glorioso eterno del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora ayer nació una brigada en Marinas pero esa brigada no va a ser para estar solamente con un fusil recorriendo las calles con esa actitud represiva de no, no, no está cambiando el concepto militar no importa que nos pasemos unos minutos ¿no? ¿nos pasamos unos minutos? sí sí, porque hay tantas cosas que comentar pero esto es muy muy, muy muy importante lo que estoy comentando entonces ayer activamos una brigada los que conocen el mapa de Barinas piensenlo mentalmente y vean la importancia de esto una brigada que está desplegada desde Puerto Nutrias límites con el Apure en la ribera norte del río Apure hasta Huacas de Rivera un pueblito que está en el río Rivante en el estado de Barinas pero que es límite también con Apure pero con el alto Apure de este a oeste esa brigada con batallones de asuntos civiles es decir veterinarios agricultores ingenieros maestros de obra pescadores es una brigada para el desarrollo son las fuerzas armadas en función del desarrollo de un pueblo esa apenas es la primera semilla de una nueva fuerza armada venezolana y ahí están comprometidos en alma y en cuerpo mis hermanos de arma yo pasé con ellos 25 años de mi vida no los voy a conocer les conozco el alma lo conozco uno por uno así como conozco a este comandante que tengo al lado que es uno de mis decanes el comandante Bastidas Jiménez a quien conocí de subteniente de teniente y a todos mis hermanos y mis alumnos y mis maestros también ese proyecto Bolívar 2000 bueno las fuerzas armadas lo motorizan pero junto a las comunidades no es un proyecto militar ni militarista no es un proyecto popular es un proyecto es un proyecto donde que requiere que necesita del aire el oxígeno del pueblo decía Mao Zedong ese gran timonel de la revolución china ese gran estratega decía oigan bien amigos de todo Venezuela esto decía Mao el pueblo es al ejército como el agua al mes entonces ese proyecto Bolívar 2000 decía Argenis las fuerzas armadas y la población fíjate tú en el estado Miranda el comandante del teatro de operaciones sociales del distrito federal y Miranda por eso es importante tenemos que aquí está el presidente de la OCI yo te voy el director de la OCI te voy a pedir mucho más de lo que has dado yo sé que has dado mucho y seguimos dando pero les voy a pedir más ayuda ¿para qué? para que el plan Bolívar 2000 y el dispositivo el dispositivo de batalla de ese plan porque es la batalla social es la guerra social el enemigo es el hambre el enemigo es la corrupción es la falta de atención a la gente ese es el enemigo tenemos que derrotar eso ustedes deben tener aquí Freddy en la radio en la televisión del estado y hacerlo público por la prensa regional en pequeños avisos pedir la colaboración de los que pueden ayudarnos a pagar eso para no gastar tanto dinero en eso no lo tenemos y yo no quiero gastar mucho en publicidad en esas cosas pero con nosotros podemos hacerlo sí tenemos que hacerlo el hombre que pone el corazón en lo que hace consigue recursos donde los demás o los se dan por vencidos los incapaces decía un gran guerrero y un gran hombre de la historia ahora volviendo al punto tenemos que informarle a todos los venezolanos donde funcionan los comandos de teatros de operaciones sociales no son teatros de operaciones de guerra no de represión no son abiertos a la sociedad en los comandos militares vayan ustedes al comando militar más cercano ahí hay órdenes y si ustedes ven que no los atienden bien o que los atienden mal díganmelo por aquí por esta vía entonces el general Cruz Weffer es el comandante el teatro operaciones sociales número uno que abarca el distrito federal el estado Miranda y el estado Vargas es un gran teatro de operaciones él tiene la orden es un amigo un hombre entregado a esto es ingeniero además están construyendo viviendas tenemos un proyecto para unos liceos y queremos que ustedes participen necesitamos las juntas de vecinos asociaciones de vecinos así que Argenis yo te voy a conseguir aquí te den radio no tengo a la mano el teléfono del general Cruz Weffer necesitamos tener toda esa información Juan para la próxima semana y tener aquí un mapa con todo eso para yo indicarles dónde deben ustedes ir y esto es un mensaje para todos no hace falta que se vengan de allá de las fronteras del Táchira o del estado Sucre a mí me da una tristeza verlos ahí a veces hasta en la madrugada en la puerta del palacio no tienen que ir a sus comandos de guarnición si no los atienden en la gobernación si no los atienden en la alcaldía si ya no creen en más nadie bueno ahí están los militares vayan a los comandos que hay órdenes de que los atiendan y mándenme sus sugerencias sus quejas sus propuestas por ejemplo esta asociación que dirige Argenis Salazar debe integrarse al plan Bolívar porque nosotros tenemos tal esa idea la tenemos ya es una decisión Argenis nosotros vamos a enviar recursos directos a las comunidades para que sean ustedes mismos organizados pero vayan organizándose algunos están ya organizados como tú y tu gente cooperativas de construcción muchos desempleados bueno organizen hay ingenieros que están desempleados hay maestros de obra obreros organizen cooperativas bien serias bien estructuradas y a través del plan Bolívar 2000 yo les voy a hacer llegar los recursos para que ustedes hagan su escuela ahí no hay escuela hay que hacer una escuela fíjate tú que ayer en Marinas inauguramos el comando de la brigada Zamora en 20 días 25 hombres soldados con un grupo de oficiales de ingenieros y 40 empleados de ahí de Barinas obreros que estaban desempleados construyeron una instalación y bien construida yo le pasé revista ayer con estos ojos porque yo ando con el ojo pelado en Guadualito un grupo de oficiales cuatro oficiales ingenieros del regimiento de ingenieros con 40 soldados y 40 obreros de la zona de allá de Apure construyeron en cuatro meses un liceo un señor liceo ayer vi las fotos me las trajeron los militares mis hermanos y la otra vez pasé por aire y vi que estaban comenzando a echar las paredes arriba en cuatro meses un liceo un liceo que en cualquier parte bueno lo hacen a veces pasan años y años o lo hacen como lo hicieron el de Cariaco y un liceo que fue hecho con un presupuesto tres veces menor que el presupuesto normal de cualquier liceo porque si ahí vienen las comisiones la corrupción las empresas que se reparten las cosas vamos a ser empresas populares organizen ustedes empresas de mantenimiento de construcción agrícolas de pequeñas empresas de pescadores donde quiera que me oigan organícense el pueblo organizado eso es algo fundamental es la unión del pueblo para el trabajo para la vida para el rescate del país aquí está el teléfono de General Cruz Weffer en el comando de la división y el teatro operaciones 693 anótenlo 693 1797 693 1797 y un celular 014 9 29 4462 014 9 29 4462 este general repito es un general de brigada del ejército el primer bate yo era el segundo bate soy el segundo bate Víctor Cruz zurdo rápido inteligente entregado a esto uno de mis hermanos está al frente de esta división todo lo que es distrito federal repito Vargas y Miranda bastante territorio tiene Víctor Cruz bueno llámenlo él está pendiente tiene sus equipos trabajando háganle llegar sus informaciones y eso sí no podemos arreglar todo al mismo tiempo a veces no faltan los recursos a veces la maquinaria está toda empeñada ayer me decían los ingenieros que hace falta maquinaria vamos a reparar un grupo de máquinas que están dañadas hace muchos años vamos a ver si compramos o fiamos algunas máquinas pero tenemos que trabajar todos juntos llamen allí hagan su exposición y eso lo vamos organizando poco a poco y así en todo el país vayan a los comandos de operaciones sociales a los comandos de guarnición y lleven sus quejas sus propuestas que nosotros juntos hay muchos gobernadores que están trabajando en esto también hay algunos alcaldes también bueno con ellos estamos integrados pero si no quieren integrarse si los gobernadores no atienden si no se integran no nos importa para nada porque mi responsabilidad no es con gobernadores ni con particulares ni con partidos políticos sino mi compromiso yo llegué aquí empujado por esta corriente popular bolivariana para gobernar para los venezolanos y por los venezolanos y en eso empeño mi vida entera en adelante y que Dios nos acompañe este es un gran equipo muchachos vamos a hacerlo yo sé que lo haremos yo soy parte de este equipo de comunicación de trabajo adelante todos los obreros los empleados periodistas a trabajar con honestidad como sabemos hacerlo nosotros con entrega por el país es el país lo que nos importa no somos ni siquiera nosotros mismos bueno yo voy saliendo hacia el Táchira ya les decía que allá incluso voy a conversar hoy con los padres de esta niña que está secuestrada nosotros hemos hecho todos los esfuerzos como tenemos que hacerlo estamos indagando investigando no puedo decir cosas porque pudiera afectar la investigación pero pidamos a Dios y estamos haciendo todo lo posible para que regrese sana y salva a su casa que es como una hija y estamos también luchando mucho para que haya paz en esa frontera por eso mi posición ante Colombia lo volveré a plantear nosotros necesitamos que haya paz en la frontera y se acaben los secuestros la inseguridad yo hace poco hablé con la madre de esta niña y está por supuesto imagínate desesperada eso es como que un hijo de uno se piada de repente Dios mío eso tiene que ser horrible yo eso no se lo deseo a nadie a nadie ni siquiera a los que se consideran enemigos míos yo no los considero no tengo enemigos así lo declaro no tengo enemigos amigos adversarios lo he dicho incluso ahora bien bueno y esta semana el día martes yo arranco hacia Cartagena de Indias a la cumbre de la comunidad andina de naciones dos días estaremos en Cartagena y de ahí sigo directo a Ciudad México donde se reunirá la cumbre del grupo de río todos los jefes de estado del grupo de río países del continente preparándonos para el encuentro con la comunidad europea que será a finales de junio en allí en río de janeiro así que no estaré yo estaré en el aire si pudiéramos transmitir desde el avión Freddy tú crees que podamos con esta tecnología de ahora yo vengo volando de México ese domingo pero saldremos en la mañana será difícil a todos modos te dejo esa tarea es posible en este mundo de hoy con satélite y todo eso a lo mejor desde México yo pudiera lanzar aunque sea un saludo vamos a ver vamos a hacer los contactos con todo lo que es la tecnología si no bueno si esto es imposible a lo mejor es muy difícil a estas alturas porque no tenemos los equipos y sería a lo mejor muy costoso pero yo vengo volando de México el domingo Dios mediante estará aquí por la tarde y el lunes amaneceré aquí en Caracas así que Dios mediante nos veremos dentro de dos semanas exactamente que fecha es yo quiero ver la agenda dentro de dos semanas aquí tengo yo mi agenda que es como estaremos de nuevo aquí en el programa a lo presidente desde Radio Nacional de Venezuela con la participación de tantas emisoras eso será el día domingo 6 de junio exactamente si yo regreso el domingo 30 de mayo salgo precisamente a las 9 de la mañana estamos saliendo de México llegamos a la tarde y el domingo 6 de junio a las 9 de la mañana Dios mediante estaremos aquí es la próxima cita para seguir analizando lo que pasa en Venezuela oyéndolo a ustedes y juntos con nuestro amor con nuestro corazón abriendo el camino construyendo la Venezuela del próximo siglo la Venezuela nuestra vamos todos a la constituyente del 25 de julio la constituyente de los patriotas la constituyente del futuro no a las máscaras no al carnaval no al engaño vamos a batallar por la verdad triunfaremos por Venezuela queridos oyentes de Radio Nacional de Venezuela de Unión Radio del Circuito Radial Continente de Radio Capital de YBKMundial de las emisoras unidas que nos han estado transmitiendo Radio Industrial Radio Rumbera Radio San Carlos el Circuito Capital a todos los oyentes a todos los periodistas a todos los amigos al país entero que ha estado pendiente de este primer programa del presidente de la república Hugo Chávez Frías le queremos agradecer su sintonía y su participación nosotros queremos agradecerle a los medios de comunicación que se han presentado aquí en la Radio Nacional de Venezuela así como también a todo el personal de Radio Nacional de Venezuela que ha trabajado para hacer posible esta transmisión muchas gracias para todos y hasta dentro de 15 días RNB la voz de Venezuela presentó Aló presidente el programa del presidente Hugo Chávez Frías en vivo el que usted estaba esperando Aló presidente en los estudios de Radio Nacional de Venezuela atendiendo respondiendo sus llamadas respondiendo sus preguntas Aló presidente modelado por el periodista Freddy Balsán director de la oficina central de información Aló presidente solo RNB la voz de Venezuela podía hacerlo con el grupo de asesor de la oficina de la oficina de la oficina y de las arrobatas y de las de la oficina la oficina hasta la oficina Gracias por ver el video